acline texnos japan corp vamos a ver qué tan que tal ha envejecido este gran juego de doble dragon 3 para la nes ok vamos a poner un plane Billy aquí saltamos esto Hiruco primera misión en USA vamos a probar bien, patada, 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 golpe, golpe oh fuck vamos a ver qué quiere este tipo no está moribundo Brady, listen to me ellos son geniales peleadores pero uno oh shit bueno vienen en grupo, vienen en grupo bien, bien, bien oh fuck oh fuck, fuck, fuck los dos oh shit, esto me sale ahí está ahí era un triple combo un combo, 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 combo oh my god vamos para afuera surprise, no la patas fuck, oh bueno, surprise for me surprise para mí oh fuck oh no creo que tengo que aguardar energía porque en este juego, si no mal recuerdo no me dan no me dan power ups oh para aumentar mi energía no salen aquí este manzanitas o comida que me haga recuperar energía surprise, motherfucker y si llego con poca vida pues se acabó no la puedo recuperar surprise, motherfucker ah, esto es motherfucker ya, aún tenía cuchillo tú uy 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 por eso es tan difícil este juego bueno hay más difíciles, ¿verdad? pero pero si, sin duda dragón este dragón le iba a decir sin duda doggy dragón si, es uno de esos juegos que están muy muy difíciles de superar y pensar que jugaba estos juegos cuando era un niño de estos juegos que si te descuidas un momento y pierdes tu vida te hace comenzar desde el principio y no hay forma de recuperar arca vidas o de sanarse la única ay, fuck ah, malito pelón la única forma de vencer es que ay, güey este güey tiene una es de ser muy precavido y tener todo bien medido porque si un si un tienes un descuido como este oh, fuck no, no toma, toma toma ah shit no se murió bueno adiós bueno, ya seguimos para acá aún no tenemos muchas barritas de poder de poder digo, de energía ya llegué malafacas oh, bueno valió la pena toma ay, no me quieren encerrar pero tengo esto surprise, malafacas toma, toma 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 tú también surprise, malafaca toma y tú ten este y tú ten esta patada ten 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 ay, güey bien ya no hay más la única bien muy bien adiós nada no se ha muerto surprise, malafaca oh oh ya viene el grandujón viene el grandujón nos preparamos con nuestros chacos ¿dónde está? ahí está los tengo bien vamos allá surprise, malafaca toma esto y es no te agaches este y también toma esto y tim y tim oh bien es uno de los efe más más sencillos y fáciles que hay en Double Dragon 3 aquí viene el viejito Hiruko el anciano rescata a Marium deprisa nosotros tenemos que ir antes genial hacer un largo viaje pero tenemos bueno y vamos a China mission 2 China aquí ya se empieza la cosa un poquito más más difíciles con estos chinos surprise, malafacas para los pelos surprise, malafaca 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 to you surprise ay wey adiós, malafacas ay, no se moriría uno uy ay wey, casi jajajaja no, nada de patadas nada de patadas surprise, malafaca ay wey oh, no me salió uy no uy no ok, ya que dejamos de tonterías si no voy a perder fácilmente y, toma bien, bien, bien surprise ok, ya no oh, shit oh, oh toma no, no, no oh casi, casi toma un cuchito surprise malafaca oh, se está armando se está armando explica eso fuck oh, me bajó me bajó una rayita con un solo golpe ah, malafacito me acabas de uy ese cuate patina surprise, malafaca oh, otra raya con un solo ay, no uy, casi todo por las tonterías fuck uy ay, ya, ya ay, no no, no, no no puedo voy tan 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 deprisa acaba de comenzar toma malafaca yo también eh, no hay más eh, eh, no hay más bueno vamos a correr la muralla china muy bien estamos en la cabaña he llegado de malafacas vaya, malafacas toma 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 con tu propia arma oh un pelón toma 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 tú también toma 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 tengo un arma tengo un arma me va a matar me va a matar tengo un arma oh no sabía oh dios tengo que tener cuidado con este porque quita demasiado vida con un golpe me puede matar bueno, no matar pero sí quitar un cuadrito una línea de vida ay, güey oh fuck no puede ser además tengo cuantas cuatro en serio cuatro esto va a ir oh no oh, genial dos chinos no ha murió ninguno toma 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 tú tres líneas de vida ah, genial oh oh hay chino chin este ha dado mucho tiempo por este largo tiempo que pasa no me recuerdas tú mataste a mi hermano en la batalla con los shadow warriors ahora consigue sentir la fuerza de mi venganza oh dios aquí he sacado nuestros chacos porque este gordelín no te va a acerques no te va a acerques amigo aléjate de mi mantén tu distancia ay, güey oh jesus se acabó largo de aquí gordo surprise oh no no, no, no no te agaches no te agaches no me espantes no me espantes de esa manera ya muérete por favor ah, que no se murió uh chin estoy abatido tú eres un gran aquí esta es la primera piedra por favor sígueme misión 3 japan vamos a ver que no se para en japan ya estuve regando mucho en perder mucha vida y por poco ya no paso a siguiente misión no sé que nos espera aquí surprise malapacas uy 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 creo que está molesto mmm adiós malapacas uy 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 tomen tomen malapacas surprise malapaca adiós malapacas surprise uy surprise oh welcome surprise malapacas ah no cuando van a acabar estos ninjas a cuantos sprites más tendré que aniquilar surprise oh a ver si fue una super sea para mí ágale ah no se agachó fuck shit quitan muchas vidas estos oh no 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 oh fuck Malditos niñas. Mira. Sacaré mi jutsu. Ya no, por favor, otro. Ah, muy bien. No tengo uno. Somos tú y yo. Mano, mano. Cara, cara. Surprise. Vete pa' acá. ¿O no? Me pongo en nervioso cuando comienza a caminar silencio. Tiene un plan para vencerme. Ah, chinga. Ah, aquí ya me acordé. Aquí tengo que ir brincando. Así. Así. No. Así. Así para que no me maten. Allá vamos. Ah, bueno, pues ya. Uh, fuck. Ah, salta. Ah, fuck. Ay, ay, ay. Muy bien. Vamos a cambiarnos a este gordito. Vamos, gordo. Tú puedes conmetrallos. Eres un chino. Ay, no me huele mal aquí. No, no quiero avanzar. Ah, ya sabía. Ninjas. Oye los ninjas. Los oye a todos. No, no, no. Ah, fuck. Este ninja salta mucho. Toma, toma, toma ya. Lo bueno que tiene este. Este chino es que tiene mucha potencia. Sus ataques y con unos solo cuantos golpes los puede matar. Lo malo es que de agilidad tiene cero. Bien, bien. Toma, toma, toma ya. Uh, 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 uh. Tiqui, tiqui. Patada, tope. Ah, ya va. Toma, toma. Oh, ya no. Patada doble. Toma ya. Uy, uy, uy. Tú, tú, tú. Bien. Uh, tiene un resguño. Eso es todo, gordo. Vamos. Tin. Tin, 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 tin. Vamos hacia arriba. Hacia arriba. Ay, rayos. Maldito pelón. Tengo que desquitarme. Digo, tengo que quitar primero de encima el ninja. Ah, maldito ninja. Bien. No, ¿dónde vas tú? No, no, no. No lo puedes hacer. Me quieren atrapar acá. Ah, dale. Es mejor de frente. Para que hagan sus movimientos. Que uno por atrás. Y otro. Ah, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Toma, 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 toma. Ah, gracias. Toma, 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 toma. Bien. Dos ninjas. Hacemos cuantos golpes. No. No, 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 no. Bien. Tin, 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 tin. Toma, toma. No sé, igual a mi técnica. ¿Uno? ¿Really? Ok. Entonces, significa que tengo que matar a este y ya viene nuestro siguiente oponente. Me preparo con los chacos. ¿Qué hice? Ahí está. Ajá. Ranzo y el wey con Double Ragon. Tú tal vez. Pero ellos pelean como niños comparados conmigo. Mini Pong. Oh, oh, oh. Toma, toma. Toma, toma, toma. No, 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 no. No te agaches, no te agaches. No te agaches que me ponen nervioso. Ay, wey. Casi me da una batuda. Muere, muere. Oh, oh. Uy, uy, ahí wey. Oh, no. Fuck. Ah, tiene estrellitas. Eso me pone nervioso. Y... ¿Por qué no sale la patada? Ah, ¿por qué te agachas? Fuck. No te agaches, ninja. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, fuck. Ah, cabrón. Surprise, motherfucker. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga, pues. Surprise. Motherfucker. Ahora, motherfucker. No aparente la elección. Muy bien. Ranzoy. Oh, soy un desgraciado. He probado. Derrota. La segunda piedra también. Y respeto. Ok, acá viene el anciano. Me va a decir unas cuantas palabras. Que no sé qué cosa. Que esto no puede ser. Que tengo que descartar a no sé quién. ¿Qué vamos a ir? ¿Dónde dice? Egipto. Pero antes tenemos que... Hacer una parada en Italia. Mission for Italy. Muy bien. Vamos a ver acá qué onda. Te van acá a Malafacas. Malafacas. Ah, genial. Estos tipos... Ah, laburo de acá. Son medio resistentes por lo visto. ¿Será que aquí ya la dificultad ya avanzó más? Oh, sí. Sí, sí. Avanzó más. Malditos malafacas. ¿Qué planean, eh? Ajá, ajá. Tienen planes. Ah, este cabrón. Ah, odio. Odio estos... Ah, genial. No, no, no. No, no, no. Surprise, Malafaca. Tú también. Malditos malafacas. De la maldición. Son más... Resistentes estos italianos. Surprise, Malafaca. Tú también, Malafaca. Uy, fuck. Oh, no. Creo que la estoy regando otra vez. Ya perdí mucha energía. Y esto va para largo. No tengo que hacer eso. Con un cuchillo. Surprise. Tú también, Malafaca. Malafaca. Ay, malditos italianos. Oh, no. Eran dos italianos. Genial. No, no, no. No quiero perder más vida. Fuck. Fuck. Oh. Ah, genial. No quiero perder más vida. Ahora perdí más la cuenta. Tengo como cinco o seis rayitas. Y estos Malafaca no dejan que sal... Oh, fuck. Oh, no. Oh, oh. Tenemos problemas. Tenemos problemas. Estoy a punto de morir. Oh, no. Malafaca. Adiós. Me he cortado a Ninja. Oh, más. Ah, fuck. Uy, uy. ¿A cuántos sprites más tendré que matar? Toma, toma, toma. Ah, no puede ser. Aún se acaban. Ya, el último eres tú. Muy bien, muy bien. Entonces, hay que apresurarnos contigo. Bien. Vamos a hacer un salto suicida. Vamos a hacer un salto suicida. Un salto suicida. Muy bien. Oh, genial. Genial, Malafacas. Toma, 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 toma. Este güey tiene un arma. Tiene un arma. Es peligroso. Shit, se agacha. Genial. Ven, ven. Cércate. Cércate, cércate, amigo. Cércate. Ah, no, no, no. Eso no me gusta. Cércate. Anda. Toma, toma. Toma, 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 toma. No, no, no. Toma. Para nadie, no le di a nadie. ¿Más Malafacas? Ah, ese sí me salió Malafacas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué planan, eh? ¿Qué planan? ¿Verdad? Madre. Montoneros. Ah, güey. Ah, desgraciadísimo. Uh. Oh, no, no. Esa está mal. Oh, fuck. No, no, no. No. Basta ya. Ándale. Esto tiene un perra solito. Bien. Ya, ya, ya. Madre. Madre. Puta, mi, Madre. Madre. Adiós. Toma, toma. No, 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 no. Hoy, güey. Y pensar que jugaba estos juegos cuando tenía, ¿qué? 10, 11. O 8 años. Miércoles. ¿Cómo hacía para matar estos? Uh. No, no puede ser. Ya me han encerrado. Primero este. Este es más peligroso. Tú eres más debilucho. Oh, no. Otro italiano. Acércate, acércate, amigo. Bien. Ay, no puede ser. Uy. Uy. No, no, no. Fuck. Oh, no. Oh, oh. Ese no está obvio. Ese no está muy bien que digamos. Vamos a hacer nuestro tercer. Ninja. Ya, ya, Hugh Ransow. Oh, fuck. Uy, uy. Ajá. Ay, desgraciadísimo. Toma. Ey, ey, ey. ¿Dónde vas con eso? Toma, toma. Toma, toma. Acércate, hombre. Acércate, pie. Ah. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tengo problemas. Tiene un forzachón acá. Tiene un forzachón acá. Por redes, sacamos nuestros estrellitas. Uy, uy, uy. Uy. No te me acerques, no te me acerques. Así, así, tu distancia. Tu distancia fuera de mí. Porque este tipo baja de energía No te imaginas Se puede bajar de un De un golpe, unos parques o dos De mis queridas líneas Y olvídate Matarlo después sin... Oh, genial, ya no está Ya no funcionan mis estrellas Ah, se acabaron Ahora que ni eras hago Que puedo hacer acá ¿O no? Oh, oh, no, no Aléjate de mí, aléjate de mí, aléjate Ah, toma esto Oh, no Toma Toma, fucktachón Toma, ayúdame ¿Por qué no te mueres, carajo? Ah, no, no Ah, genial, se murió Mission Oh, ya me acordé de esto Egipto Esta es la más difícil de todas Así que vamos a hacer un Save Cosas y las moscas Y vamos allá Oh, fucktachón Toma Toma, toma, toma Toma, toma 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 Toma, toma Toma Ah, no, no Ay, casi Por pixeles no caigo los vacío Por pixeles no caigo los vacío Ah, ahí está Por favor, italianos no Toma, fucktachón No murieron Ya están más resistentes Ah, fucktachón Ah, genial Y ya son más inteligentes Pero aún así Ah, genial Algo traban Sí, lo sabía Ay, güey Ah, por favor No Estos tipos, no ¿Qué? Ni uno murió Ah, genial Oh, no, no, no Fuck No, no, no Oh, que apareció ahí Mi mouse Ah, genial No, no Ah, fuck Oh, estos tipos Están más peligrosos Es mío, motherfucker Ahora es mío Es mío Estoy armado Y soy peligroso Muy peligroso Toma Ah Ah De quién es De quién es Es tuyo Bien Nada más quedamos Tú y yo Vamos a correr Vamos a correr A correr A correr Ah, ¿por qué? Siento algo de miedo En entrar ahí Vamos a escoger Tú no has peleado Vamos allá ¿Qué? Ahí está Oh, Dios Oh, Dios Dios, Dios Oh, no Oh, no, 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 no Oh, fuck ¿Qué? Carajo Uy, casi caigo Genial Estos tipos Oh, no, 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 no Eso no está bien No, no, no Maldición Mi pegs Tener que ocuparlas Amigo Uno Ah, malditos ¿Por qué? Me hicieron perder A uno Creo que esto no va a funcionar Esto no va a funcionar Ya Aquí abajo Toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Malditos Los odio a ustedes Ah, se fue Muy bien Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ay, maldita sea ¿Por qué estos? ¿Qué no me ponen otros más sencillos? Odio a estos tipos Los odio Ah, toma Toma esto Maldita sea Por tu culpa Se me ha hecho Uno Muy importante Shit No, no, no Ah, fuck Malditos tipos Los odio Yo también Eh Ah, otra vez Otra No, no, no Uy Ah, maldito Aunque sí, eh Aunque sí No, no, no No, no Estos Madafuckas Shit Otro italiano Otro italiano Uy Ah, no puede ser Ah, no puede ser Que este me haya A otro Ah, genial Ah, este tipo Se está poniendo pesado Uy, ay maldito Qué más Qué más, qué más Bien, anciano Bien, anciano Bien, anciano conmigo Hiruco Mario Ellos podían abrir la puerta Y la podrías liberar Y la podrías liberar Muy bien, anciano Uy, ah, genial Ninjas Odio los ninjas Estos porque son muy rápidos Aquellos porque son fuertes Y no se pueden agarrar Las greñas Porque no tienen Ah, Hawk No, no, no Eso no está bien Tengo que cuidar Cada movimiento Cada movimiento Tiene que ser perfecto Bueno, casi perfecto Cada movimiento Tiene que ser Ah, como ese Como ese Uy, 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 uy Eso ya me da miedo Ah, no te agaches Por favor Vamos, vamos, vamos Uy Ah Desgraciadísimo, ninja No, no No, no, no No, no, no Por favor No No me maten Tu bravilla Uy Ah, genial Ah, no me digas Cleaning más Otro más No Ay, no Por favor No, no, no No puede ser Es tu realidad Creo que voy a morir No puede ser Oh, genial Otro ninja más No puede ser Me confié No puede ser No No creo capaz Que me maten Estos dos ninjas No puede ser Por favor Ah, nos quedamos tú y yo Acércate, acércate, acércate Bien, bien, bien Muy bien Acá otra vez el anciano Va a coger la gema Vamos, vamos Ahora porta Tú me mentiste Tu amigo Yo tengo tres agradas y piedras De joder Oh, Dios No quiero entrar ahí Pero tendré que entrar ¿Qué tengo? Veamos Chucks Toma Toma Y dos villitas Bueno, vamos allá Puede ser que el viejo murió Por una trampa que había Ah, ah Aquí viene lo bueno Toma 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 ya Toma ya Toma Oh, se acabaron ¿Qué tengo que hacer acá? Oh Ja Uy, uy Uy, uy, uy Por favor, momia Muy bien Vamos con la tercera Digo con la segunda Toma Toma Oh, oh Ah Adiós Vamos a ver si podemos Hacer algo con esto Si no Tendré que continuar Pero Tendré que parar Para poder continuar Y para que veamos Acércate Acércate Adiós Sí Tintín Continúo Player 1 No me jodas Que me van a regresar Desde Ah Bueno, tenía que pausarle Y bueno ya Aunque no me lo crean Tuve que volver a pasar Desde el comienzo de Egipto Y llegué otra vez hasta acá Pero lo bueno es que Ahora sí llegué con Con Billy Con el ninja Y con el Con el gordo Y me fui con mucho más cuidado De hecho Y ya no hacer tan Surprise Madafaka Porque Bastaba mucha energía Ahora Estoy Shit Con las momias Como Uy Shit Ya quedado Más o menos Pero son Todo un problema No, no, no Oh fuck Ahí está momia Esto no está saliendo Como yo lo planeé Retirada Shit Son Maldición Son tan difíciles Estas Tee No, no Oh oh Mi nivel bueno Shakos Fuck 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 Adiós Ah, genial Uno, dos, tres Uy, uy, uy Una, dos, tres Ah, maldita sea Ah Shit Una, dos, tres Ah Eres mi única esperanza Ninja No Una, dos, tres Una, dos, tres Ah Fuck Corre, corre Bien, bien, bien Corre, corre Uh Una, dos, tres Corre, corre Ah, genial Una, dos, tres Corre, corre Ah Ah Una, dos, tres Corre Un, dos, tres Corre Una, dos, tres Corre, corre Bien, 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 bien Mira, bien, bien Una, dos, tres, corre, corre Oh, no Bueno, tenía que volver a hacer Game over Bueno, ahorita los veo Y Aunque no me lo crean Volví a comenzar Y volví a llegar aquí con esta Con esta bruja Que no me dejan paz Ni un minuto Ah Fuck No, 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 no Shit Ah, ya no, no Ah, genial Muy bien Qué bonito Vamos Oh, tenemos a ti Ah, no Oh, shit Llevo aquí como 15 minutos Tratamos de Estar de golpe Ya la golpeé demasiado Pero Pero no Tengo que estar más cerca de ella Shit, 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 shit No, no Es tiempo de Es tiempo del ninja ¿Qué le queda? Poco Muy bien Uno Dos Tres Corre, corre, corre Ah, jajaja Ah, no Uno, dos, tres Corre, corre, corre Corre Ah, corre No, no, no Bonita bruja Ahí está Muy bien Uf El doble dragon Bien Por fin se ha acabado ¿Me costó trabajo? Sí Le contiene como dos, tres veces Y me regresó desde Egipto Y otra vez llegué a las momias Pasé a las momias Y lleva otra vez a la bruja Regresó a China El master de Kenpo Recordará a sus amigos No sé Regresó a Japón Y llegar a ser Llegar a ser un ninja Un día podría ser El llamado de emperador Jin Lee Y él Él y su hermano Continúan Pasando ¿Qué dice? No Ah, estudiantes Están enseñando Como artes marciales Bueno Ya se acabó Tarde mucho Sí No fue un gameplay Fácil Pero Se logró terminar Con unos tres Cuatro continues Y mucha paciencia Así que tuve que editar mucho Pero Se acabó Llegaron al final de este video Hombre, pues muchas gracias No fue corto Pero Se logró terminar Así que nos veremos En otro gameplay Para recordar Algunos Otros juegos Otros más fáciles Que este Porque Estuvo muy Muy canijo Terminarlo Así que Pues ahí Nos vemos en otro video Chao Subtitulado